Buenas gente, bienvenidos a mi canal Y vamos a seguir Ahora si ya vamos a por el saco de Krampus A ver si lo conseguimos Vamos a hacernos Vamos a hacernos Las cosinas estas A ver esto lo vas a dejar ahí Esto pa' aquí Vale Bueno mira esto pa' aquí Esto pa' aquí Esto de momento pa' nada Pa' nada Porque esto no me valerá pa' nada Se me quemaron estas mierdas Que hago en 10 Vale Si acaso Nos podemos hacer un kit de costura Incluso dos No chaval que me Uff Mogollón de tela tío Vale a ver Vamos a coger Sería Otras dos Quieto Vamos a comer algo Una de estas Y a ver coger una de estas Que sea una Y aunque sea dos Vale Toma Esto Y aquí vas a hacer otra Venga Que nos lo vamos a llevar Vamos a hacernos el Sombrerito este Aquí estás Aquí estás Vale Muy bien Toma Cógete esto Cómetelo Bueno Bueno me voy a bajar A ir rápido Esto Vale Bueno Antes de que te vayas Toma Manos pa' ahí Toma otro pa' aquí Vale Igual te coges Que no hacen falta Pa' las Trampas Estas Vale Dos de estos Bueno Cógete 40 Por si acaso Se va a dar a Chester Y esto Está bien Vale Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues Vamos a dormir En aquella tienda Ah no Que ya la jodí Que la había jodido Es verdad Pues mira Dormimos aquí mismo Venga Hostia Esto Espera Rápido Rápido Que no se me joda Que no se me joda Vale 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 Uff Venga Rellénalo bien Para el siguiente invierno Cuatro Venga Deja la silla Vale Decíamos Que te ibas a comer A ver Ibas a hacer Uno de estos Estas dos Para Ah no Que tienes bien Bastante de eso Vale Vale Una de estas Una de estas Y a ver Coges dos Tienes una Tienes una Tío Bueno pero ahí Tienes una zanahoria Que me vale también Que me vale también Y aquí puedo plantar Más cocinas A ver Aquí si pero Aquí ya no Bueno ya saldrá algo Por ahí Si quiere Ya saldrá algo Venga Ponte esto Y ponte esto Venga Cogemos Esos cuatro Te vas a comer Este Bueno hombre Que quieres que le haga Vale Llévate este Y llévate ese Venga Pues chester Toma Y nada más Venga Vamos ya por el Por el Gran push Este cabrón A ver Si veo que tal Porque esto igual Es un poco aburrido Tengo que matar A muchas peñas Tal No se que Si veo que tal Pues corto un poco El vídeo Y os pongo las batallas Solo Más que nada O sea que ya Veré yo Lo que hago Pero vamos Posiblemente Haga eso Corte las Antes de hacer todo Cuando estoy Haciendo Cuando estoy Matando Ahí a Bifalos Y cosas de esas Lo corto Un poco Y ya Luego os pongo Ya solo los Los enfrentamientos Contra Krampus Y a ver Y a ver Si tenemos suerte Tío A ver si tenemos suerte A ver Me parece que Matando A los A los Mapaches A los gatines Puedo Me sube No me sube No me sube Tío Porque no me sube Yo pensé que si Pues yo pensé que si Pues no me sube Pues venga Para arriba Mira a ver Cógete esto A ver Mira aquí hay Un Unos conejos Cuatro conejos Vale Cinco Seis Siete Ocho Uff Tengo Tengo Muchos Aquí Vale Pues a ver Bueno Mira Primero vamos a ir Por aquí Arriba A ver Si hubiese Más Vale Por ahí Hay Este Lava Por aquí Hay bastantes Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mira Buffo aquí Buffo aquí Los que hay Chaval Aquí Un mogollón Pues venga Ponte a hacer Chismas De estas Hacer trampas De estas Bien Vale Ya no tienes Más ¿No? No No Es que gastas De esto Chaval Que da gusto ¿Sabes? Toma Bueno Eso Todavía Tengo Toma 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 A ver Kalki Yer Más Toma 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 Mierda Ya no Tengo Más Toma Uno Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vale Pues ya tengo Ahí Once Once Echéis Más De Estas Pues no sé Si matar Aquellos Dos De Allí Pues casi Que si Vamos a matar Aquellos De Allí Por aquí También Hay Pero Aquí Hay muchos De estos Pequeñajos Tío 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 Vale Me subió Cuatro Aquí también Aquí también Te voy a dar No puedo Matarte Tío Cabrón Vale Tío Pues son Cuatro Tío Me subió Tío Me acabo en Diez No Toma 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 No me dejes ni darle hijos de puta Joder Ahora si que no tengo ya armadura Me cago en 10 cabrones Tengo uno de estos y este otro A ver, teniamos 7 7, vale Pues nada, a ver Mierda 7 8 A ver si nos ponemos esto, vendrán más 8 Vale, 9 Mierda Vale Quieto 15 Vamos por aquí Ese me ha jodido Vale 19 Mierda 20 Mierda Mierda Venga 23 Venga, vamos a ir rápidamente Joder 23 Sonada, chaval 23 De momento nada Mira, aquí hay bastantes 23 Mierda Dame esto y dame otro 25 Hostia, tienes que hacer más A ver Lucha, 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 lucha Toma A ver, hazte Uno Uno por lo menos Y dale esto pa' aquí Toma pa' ti Lucha Toma Toma un boomerang Mierda No hay mierda ¿Dónde estás? Joder Ataca, joder Vale 27 Me quedan 20 Joder Ya te estás quemando, eh Vale A ver ¿Dónde estáis? Estáis aquí todos, ¿no? Deberíais de estar ya Vale Uno no está El otro tampoco Ese nada A ver Vale Vale A ver Venga Ya se me ha jodido Otro Ya, tío Hay que mirar A ver Vale Tómate Otro Lucha Hostia Que no tengo yo de esto No me jodas, tío 37 Me quedan 10 Pues nada Vete por los Vete por estos, tío Cago en 10 Que no tengo redes Me cago en 10 Joder Vaya 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 La suerte la mía, macho Ahora me quedan 10 Me quedan 10 Toma Tienes algo ahí A ver Espera A ver Vale Vamos a zumbarle A este Por ejemplo Mierda Y ahora Venga, ven Mierda Bueno Pues estos dos Van a caer Como pajarines 44 44 No Ven para aquí Anda 44 Y ahora rápidamente De día Paz Lo mato Y ya me viene Venga Venga, ahí estás Venga, ven Y parece que nada Y parece que nada Y parece que nada Y parece que nada Es muy cabrón Es muy cabrón Vale, pues mira Vamos a ir para base Nos preparamos bien Cogemos muchas de esas Y empezamos a matar Ahora son 35 O sea que Muchas, muchas Muchas me caen A ver Es uno el boomerang Joder, yo que sé Haciendo Tres boomerang 40 Tal, hasta lo puedo hacer aquí Incluso Incluso lo puedo hacer aquí Posiblemente A ver, mira Lo que vamos a hacer Es Hacerlo bien Vamos a ver Quieto Vas a hacer Vas a coger Esas 5 Un co... Vale I'm back in I'm back in No 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 ¿A comer? ¿Qué? Ve he estado aquí Sí Esto Toman Para ti Vale ¿Qué más tienes por aquí? A ver Esto me da igual Esto sí Esto me da igual Pero lo vas a poner ahí vale eso bien espera esto para ti mierda joder esto para ahí y ahora esto para aquí quieto ponte esto para ahí vale ahora vas a coger una solo va eso es eso trae una venga ayúdame a recoger esto venga vamos rápido venga vale vale me vas a coger todo esto vale bueno, con los 40 esos me llegan toma esos 29 de ahí dame toma vas a plantar esto ahora mismo tres ven para aquí Chester quédate ahí tío es un pesado vale mierda joder donde es bueno algunas las Tailor bueno vale también me mono sí Auto lá 전 lo Vale, venga Quieto, a ver Vale, no cojas más Comete eso, todavía no Esto vale, va bien A ver, la madrina de esta Tampoco mucha, que no tienes mucha, amigo Bueno, a ver, porque si es como sea A ver, hostia, joder Venga Vale Esto para ahí y para ahí Y esto Aquí, a ver, lo que sea Vale, a ver, necesitaba madera Ah, tienes aquí otro pajarito de estos Estar bien conejo A ver, no sé si matarlo A ver, no me valdría para nada Vale, aquí son las redes, joder, vamos por las redes Pero ya Vamos por las redes, pero ya A ver A ver Deja a Batchester por ahí A ver Necesito muchas, 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 muchas Necesito muchas, tío No me están dando ninguno a ti Joder No me estáis dando nada, tío Oye, que pasa, tío, me cago en diez Vale No me estoy dando nada, tío Vale, 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 vale Ahora sí, amigo ¡Suscríbete! 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 Aquí hay otra ¡Ven pa' acá, chaval! ¡Que te voy a dar pa'l pelo! ¡Vale! Pues a ver Toma, ponte esto, ponte esto Aquí vas a hacer otra Toma Y aquí vas a hacer otra ¿Dónde? Aquí Vale Perfecto Pues ya tenemos Una, dos, tres, cuatro y cinco Puestas Tenemos catorce Ya podemos hacer catorce chismes Pues vale para bastantes Pero bueno, vamos a ir Vamos a ir a esta de aquí abajo A esta de aquí abajo Y... Bueno, ahí habría otra Pero... A ver si acaso no vamos a por esa Bueno... Por aquí cerquita no hay más, ¿no? No, vale Pues vamos a ir a por esa de ahí abajo A ver si nos suelta alguna más Y... Nos ponemos a hacer cosas, tío Nos ponemos a matar ahí a... A ver aquí si me saliera otra Vale... Estaría bien ¿Dónde está esto? Vale... Ven para acá Ah no, que yo esto no lo tiro para nada Vale, de vez A ver esto que... No, no, no se pone nada Joder... Pues echar... Amigo, es que no... ¿Qué se pone aquí? Ah... Las mierdas estas Vale, vale Esto fuera... Toma... 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 Toma esto... Por aquí... Y toma... Toma si acaso alguno más... Venga... A ver... Que... Que... Que más cosas puedes hacer... Toma... Está bien ahí... Puedes colmarte una... Toma esta, colmarte otra... Toma esta, colmarte otra... Venga... Esto no lo que... Bueno, lo quería luego para aquí... Toma... Eso lo tienes puesto... Toma... Vale... De momento... Hazte... Otra de estas... Una de estas... Y otro de estos... Combate... Me estoy quedando sin esas, tío... Me quedo con diez... Pero no me gusta un pelo eso... No me gusta un pelo, no... A ver... Chester está ahí... Vale... Lo tengo ahí puesto... A ver... Vale... Venga... Te puedes quitar esto... Tu... Y esto... Incluso también... Ah no... Que estoy hablando todavía... Porfa... Bueno... A ver... Que si... Venga... 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 Esto lo tendremos que quitar de aquí... A ver... Inviernómetro... ¿Dónde estás? En una de esas... Esas... Harían falta cuatro... Y dos... Venga... Unos quince... Va a requercer quince de esos... Lo voy a coger ahora... Vale... A ver... Cógete... Todo esto... Todo esto... Vale... Venga... Vale... Vale... A ver... Entre puertas... ... toma, toma. A ver, coge esto y aquí estás. Vale, pues mira, eh, bueno, mira, vamos a romper esto y aquí estamos. Vale. Y ya haremos otro nada más que tal. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Vale, a ver si podemos hacer ahora alguno. ¿Podemos hacer esto o esto? Vamos a hacer este otra vez. Podemos poner aquí este y el otro ahí. Sí, también. Mejor aquí casi. Y el otro. Y el otro. Otro aquí. Me hace falta una tabla. Ah. A ver, coge esto. Anda. Una tabla más. Toma. Pero espérate, quítate esto de aquí. Y a ver, haz esto aquí. Aquí. Vale. Esto. Hielo. Hazte tres. Una. Tres de estas estructuras. A ver, hombre, joder. Vamos a ir ahí mismo, tío. Toma. Toma. Ya está. Venga, toma esto. Esto va a salir para aquí para abajo. A ver, una fila más y vamos a por ellas. A ver, ¿dónde estás? No para de llegar. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Esta es de tres. Perfecto. Ven para acá. Salen cuatro. Ven, venid. No me dais nada, putas. No me dais nada, putas. A ver, ¿qué? No me salís más. Pues no. No me salen más, ¿no? A ver, comete estas cuatro. El otro pelo. Lo vamos a coger ahora mismo. A ver, con otros dos más. Tenemos lo que yo quiero. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Dos. Contrasto. Contrasto. Vamos a hacer esto. Toma. 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 Y ven, haz esto. Y aquí otro. Te vas a hacer. Vale. Aquí vas a hacer madera. Vas a hacer por lo menos... Unos cuatro. Vamos a hacer cuatro. Sería mejor así y así. Esto para ahí. Estas tres. A ver, ¿para dónde? Casi nos hacemos... Pues no sé. A ver. Venga. Ostia. Now, ostia, venga, ostia. Venga, ostia. Joder. De momento. Pero estoy... ¿Qué? ¿Qué es? Fill up? Ya. Eso lo vamos a dejar ahí. Perfecto. De momento, eso. Ahí. No, están aquí. No. A ver, hombre. Déjame en paz, ostia. Échame una guerra. ¡Hostia! Bueno, ponte de día Toma eso ahí un momento No ha parado de llover, no ha parado de llover Trepa acá Chester Aún no hay todo lo que yo quería Toma Bueno, lo vamos a dejar aquí Nada, en el próximo episodio Ya creo que vamos a conseguir a Krampus Tenemos bastantes sedas Aunque así igual hacía alguna más, pero bueno Y nada, nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver la serie Y nos vemos. ¡Hasta luego!